Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us, aquí en Yundress GC Estaba jugando Among Us a las 3 y 33 de la madrugada y estaba recorriendo la nave de Skel en modo libre Pero vi que todos los auxiliares tenían el mismo color, no entiendo nada de lo que está sucediendo aquí Pero antes de continuar con esta historia, les quiero dar una información muy importante ¿Te has preguntado de qué manera podemos chatear? Bueno, existe una aplicación bastante genial, la cual se llama Project Z Esta aplicación es ideal para conocer nuevas personas En Project Z se te hará más fácil hacer amigos, ya que puedes encontrar comunidades que comparten tus mismos gustos Hay infinidad de salas de chat y te aparecerán las más relevantes según tus gustos Puedes unirte a círculos donde hablen de películas, anime, arte o incluso videojuegos Genial, ¿cierto? Project Z también cuenta con una función llamada Meet La cual sirve para conocer a una persona aleatoria, quien comparte tus mismos intereses Para descargar esta aplicación es muy sencillo En la descripción te he dejado un enlace para que la descargues directamente No importa si tu dispositivo es Android o iOS Recuerda que debes introducir mi código de invitación, el cual es Yomdre Procedemos a añadir una foto de perfil Añadimos nuestro alias En mi caso Yomdre es G6 Seleccionamos nuestro género Escribimos un lema y listo Podemos elegir nuestros intereses Así la aplicación nos mostrará salas de chat según nuestros gustos Esto es genial También podemos crear un círculo Yo creé el mío El cual se llama Impostores de Among Us Recuerda seguirme en Project Z Y unirte a mi círculo Así que ya sabes Descarga la aplicación Con el enlace que te deje en la descripción Y en un comentario fijado Y regístrate con mi código Yomdre Así me ayudarás muchísimo Ahora sí, continuemos con la historia Lo más extraño me pasó cuando iba por esta zona de la nave Vi a un extraño jugador corriendo ¿Pero de qué se podría tratar? Luego el servidor me sacó de este lugar Lanzando el siguiente aviso Te hemos desconectado debido a un error desconocido Así que pensé que había sucedido lo peor Y vi que fue así Ya que cuando estaba buscando una partida pública Vi que todas tenían como nombre Bendy Yo no entendía nada de lo que pasaba Así que me conecté a la primera Y le dije a Adri que haga lo mismo Y estando dentro del lobby Vimos conectados a dos misteriosos jugadores Los cuales eran Bendy y Boris ¿Qué significa todo esto? Luego llegó un mensaje al chat Era de Bendy que decía lo siguiente Vamos a jugar A nosotros nos encanta la diversión Adri y yo nos emocionamos Ya que jugaremos con Bendy y Boris Y de ese modo la diversión la llevaremos a otro nivel Y cuando nos conectamos a la nave Vi que todo se veía diferente Como si se tratara de una película antigua Luego vi corriendo a Bendy Y decidí seguirlo Pero se me perdió No sé a dónde se habrá metido ese extraño impostor Así que fui a buscar a Adri SF Pero no la veía por aquí cerca Así que decidí buscar a esos extraños impostores Ya que esto se salió de control Y cuando iba por esta zona de la nave Vi el cuerpo de Boris No sé a qué se debe todo esto Luego vi llegar a Bendy Y lo único que se me ocurrió Fue reportar el cuerpo de Boris Pero lo peor sucederá a continuación Bendy empezó a acusarme Él estaba diciendo que fui yo el que le hizo un kill a Boris Así que me defendí Pero fue en vano Ya que de igual manera no me va a creer Y mi cuerpo fue expulsado de aquí Y la partida se termina Dándonos una derrota Así que decidí volverme a conectar a esa partida Y cuando lo hice Vi que el lobby se veía completamente diferente La verdad te les confieso Que no entiendo nada de lo que está sucediendo aquí Pero ¿Qué significa todo esto? Luego vi que Bendy se acercó a donde estaba yo Y se transformó a un aterrador impostor Esto me asustó demasiado La verdad no sé qué va a suceder con nosotros Luego escribió en el chat Voy a vengar la muerte de Boris Esto no se va a quedar así Y Adriel le respondió Pero Bendy es solo un juego Y nos quedamos esperando una respuesta de Bendy Pero no fue así Lo único que hizo fue iniciar esta partida Y cuando nos conectamos a Skell Adriel y yo nos separamos Ya que el único objetivo aquí es buscar a Bendy Para aclarar la situación Pero no estaba por aquí Luego vi que estaba una misteriosa máquina de tinta No sé qué significa esa extraña máquina Luego pasó lo inesperado Vi que Adri llegó a este lugar Y también se quedó mirando la máquina de tinta Luego vi que le cayó encima una extraña tinta Y acabó con ella Yo no lo podía creer Luego llegó atrás de mí Bendy Y ese aterrador impostor me hizo una kill Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando vuelvo a conectarme a esa extraña partida Vi algo que me dejó bastante impactado Vi que Adri SF estaba dentro de la máquina de tinta Ese aterrador impostor le está haciendo muchísimo daño Así que le escribí en el chat Ey, deja a Adri en paz Y él me dijo Esta es la única manera en que voy a revivir a Boris Y yo le pregunté ¿Pero de qué manera? Y dijo Con Adri SF Yo le respondí Déjala en paz Si no le haces daño Nosotros te ayudaremos a recuperar a Boris Pero ese aterrador impostor no me respondió nada Por el contrario Lo que hizo fue iniciar esta partida Así que decidí buscar a Bendy Pero no lo veía por aquí cerca Y cuando iba por esta zona de la nave Vi la máquina de tinta Así que decidí acercarme a ella Pero fue lo peor que pude hacer Ya que me cayó encima tinta Y la pantalla se oscureció Y cuando volvió a la normalidad Vi que estaba en un extraño lugar Algo parecido al área médica de Skel No entiendo nada de lo que está sucediendo aquí Y vi que estaban varios jugadores aquí reunidos Pero tenían el aspecto de los auxiliares que vi al inicio Al parecer todos somos una mancha de tinta Tengo muchísimo miedo Luego vi que los jugadores se fueron de aquí ¿Pero a dónde se fueron? Así que decidí seguirlos Pero no vi a ninguno cerca Y cuando estaba recorriendo este sitio Vi unas imágenes pegadas en la pared No entiendo absolutamente nada de lo que está sucediendo aquí Tengo muchísimo miedo Así que decidí avanzar Pero vi algo bastante aterrador Vi a Boris colgado Y tenía un cuchillo enterrado en su cuerpo Yo decidí correr Pero luego vi a Bendy Y me hizo una kill Y la partida se termina Dándome una derrota Yo quería volverme a conectar a esa partida Con el único objetivo de decirle a Bendy que vi a Boris Y cuando lo hice Vi que Bendy ya estaba conectado Luego pasó lo inesperado Ahora tengo la cabeza de Bendy Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo aquí Estaba bastante asustado Y vi que Adri SF seguía dentro de la máquina de tinta La verdad les confieso que no sé qué hacer Amigos La segunda parte de esta historia está en el canal de Adrián Sfeir Espero que esta historia de ficción les haya encantado Y si te ha gustado este video Apóyame suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones También dime en los comentarios que otra invocación te gustaría que haga aquí en el canal Y los saluditos de este video son para Capillete Taui Oficial Felipe Guaques Abner Hernández Frank Santos Steven El Pro Álvaro Riquelme Silvia Sosa Rotom Tricks Y su primo Sandra Marcela Ramírez Aguilar Cristi Alexander Adrián Fernández Nancy Onofre Luis Carlos Guevara Fletes Carrillo Fletes Carrillo Y sus primos Samuel y María José María Martínez Y su hermano Denicol BC Gamer Yeti Cintia Carrasco Josué Barzola Dinora Espinosa Nico y Beto Neko Estudio Oficial María Elena Torres Ángela Nitrox21 Y Emir Zaid Y eso fueron los saluditos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video Suscríbete a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben nos vemos en un próximo video Chao